Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes lo que es la alimentación consciente? Seguramente es una palabra que la has escuchado últimamente en las redes sociales, en la televisión, porque es una palabra muy de moda en el mundo de la salud. Pero veamos cómo podemos aplicarlos en nuestra alimentación. Más en este momento de fiestas, de reuniones con amigos, de reuniones con familia. ¿Alguna vez te preguntaste para qué comes? ¿Te has preguntado para qué comes? Eso es alimentación consciente. Es tener conciencia de cómo yo me alimento, de cómo o qué actitud tengo en la mesa frente a los alimentos. ¿Alguna vez te fijaste cómo agarrás los cubiertos? Si los dejas en la mesa después de cada bocado. Si cuando cortás, tu bocado es un bocado pequeño o es un bocado grande. O juntás, usás el tenedor como si fuera una cuchara. Eso es alimentación consciente. Cuidarte, prestar atención en cada bocado que introduzcas a tu boca. Si tu alimentación tiene hidratación. Es decir, si vos después de introducirte un bocado en tu boca, te hidratás. Agarrás el vaso de agua y tomás agua. Prestás atención a la persona que está enfrente tuyo. Cómo hablas, cómo son tus gestos, cómo son tus emociones, cómo te relacionás vos con tu comida. Eso es alimentación consciente. Entonces, practicalo ahora en estas reuniones familiares, en estas reuniones con amigos. Practicalo, tomá conciencia de cómo te alimentás, de cómo agarrás un bocado y te lo introducís en la boca. De esa forma, vas a poder frenar, comer despacio, hacer pausas, respirar después de cada bocado. Y de esta forma, vas a centrarte no solamente en contar calorías, en reducir tus porciones, sino en comer muy tranquila y muy pausadamente. Otra forma de alimentación es la alimentación intuitiva. ¿Qué significaría esto? Es aprender a escuchar los sonidos de tu propio cuerpo. ¿Cuándo yo necesito comer? ¿De qué forma necesito comer? ¿Mi cuerpo necesita alimentarse? Mi cuerpo me envía mensajes y señales si yo tengo que introducir un alimento dentro de mi cuerpo, de mi aparato digestivo. ¿Cómo es esto? La sensación de hambre, la sensación de ansiedad, la sensación de saciedad, son todos aquellos puntos que yo tengo que empezar a escuchar y a sentir dentro de mi cuerpo para ver si yo estoy comiendo porque estoy nervioso, si estoy comiendo porque tuve una discusión con una persona y me autocastigo. Eso es la alimentación intuitiva. Entonces, tanto la alimentación consciente como la alimentación intuitiva tendrían que estar de la mano, tendrían que estar las dos juntas. Estos dos conceptos tendrían que estar relacionados. Es decir, vamos a recordar y a rever un poquitito qué es la alimentación consciente para terminar esta sección. Alimentación consciente es tener conciencia de la alimentación que voy a realizar dentro de mi cuerpo. ¿Cómo me voy a alimentar? Y la alimentación intuitiva es aprender a escuchar mi propio cuerpo, a escuchar los signos y aquellas señales que me envía mi cuerpo para que yo introduzca un alimento o una comida dentro de él. Otro tip que no solamente sirve para las fiestas, sino para el resto del año, es guiarnos del plato de comidas. Imaginariamente, realizo en un plato de comidas la mitad del plato, solamente pongo verduras y la otra mitad del plato voy a poner los alimentos que yo deseo consumir. Voy marcando dentro del plato cada porción del alimento. Me voy imaginando que el plato se va ensuciando, es decir, yo me sirvo, por ejemplo, una porción de fiambre de panqueques, lo pongo en la mitad del plato, cuando quiero comer otra porción de otro alimento, lo pongo en el lugar que está limpio y así sucesivamente. De esa forma voy a ir marcando dentro del plato lo que yo fui comiendo, cuando el plato va a estar todo sucio, ya no tendría que comer más. Y de esa forma comí la mitad del plato de verduras, la otra mitad del plato de aquellos alimentos que a mí me agradan, que a mí me gustan, que tomé conciencia, que tomé una conducta intuitiva, como les expliqué en los programas anteriores, y de esta forma voy a comer menos cantidad de alimentos, voy a comer conscientemente. Entonces, les dejo este consejo, que lo pongan en práctica para estas fiestas, que traten de observarse, de hacer pausas, de respirar, y sobre todo, de aprovechar estos momentos de estas fiestas que este año nos permite poder realizarlo con otras personas. Búscame en las redes para encontrar más consejos saludables a través de mi canal de YouTube como María Fernanda Torres. Podés comunicarte conmigo a través del teléfono que aparece en pantalla para tener una atención personalizada. No dejes de consultar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!